Hola, soy Penelope Buñoz del grado 6 del Colegio Unicado. En este video voy a resolver dos problemas con potenciación. Ejercicio 1. Una tienda recibe 3 a la 2 cajas de chicles. En cada caja hay 4 a la 3 paquetes con 5 chicles cada uno. Pregunta A. ¿Cuántos chicles ha recibido? Entonces, hay 3 a la 2 cajas, que es igual a 3 por 3, que es igual a 3 por 3, 9. Entonces, hay 9 cajas de chicles. En cada caja hay 4 a la 3 paquetes, que es igual a 4 por 4 por 4. Que es igual a 4 por 4, 16, por 4, 64. Entonces, hay 64 paquetes de chicles por cada caja. Ahora, para saber cuántos paquetes de chicles hay, hay que multiplicar las 9 cajas por las 64 paquetes de chicles que hay en cada caja. Entonces, 9 por 64 es igual a 9 por 4, 36. Pongo el 6 y llevo 3. 9 por 6 es igual a 5, 54, más 3 es igual a 5, 57. Entonces, hay 576 paquetes de chicles. Para saber cuántos chicles hay, hay que multiplicar 576 por 5 chicles que hay en cada paquete. Entonces, 5 por 576 es igual a 5 por 6, 30. Pongo el 7, 35, más 3, 38. Pongo el 8 y llevo 3. 5 por 5, 25, más 3. Entonces, que llevábamos 28. Entonces, respuesta. Hay 2.880 chicles. Ahora, el punto B. Si cada chicle lo venden a 2 elevado a 3 pesos, ¿cuánto dinero obtendrán? Entonces, 2 elevado a 3 pesos es igual a 2 por 2 por 2, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, son 8 pesos. Para saber cuánto dinero obtendrán, hay que multiplicar los 8 pesos por 2,880. que es igual a 2 por 2, que es igual a 8 por 0, 0. 8 por 8, 64. Pongo el 4 y llevo 6. 8 por 8, 64. Más 6 que llevábamos, 70. Pongo el 0 y llevo 7. 8 por 2, 16, más 7, 23. Entonces, la respuesta es, obtendrán 23.040 pesos. Ahora, el ejercicio 2. A elevado a 3 por A elevado a 2 sobre A elevado a 4 por A elevado a 1. Entonces, A elevado a 3 por A elevado a 2 sobre A elevado a 4 por A elevado a 1 que es igual a A elevado a 3 más 2 sobre A elevado a 4 más 1, que es igual a A elevado a 5, que es igual a A elevado a 5, A elevado a 5 sobre A elevado a 5, A elevado a 5 menos 5, que es igual a A elevado a 0. Entonces, A elevado a 0 es igual, De acuerdo con las propiedades de la potenciación, toda letra o número elevado a 0 que no sea 0 es igual a 1. Entonces, la respuesta es 1. Estos fueron mis dos problemas con potenciación. Adiós. Gracias por ver mi video.